La desforestación en el territorio nacional es un tema de vital importancia para el país. Esta semana la Comisión Quinta del Senado realizó un debate de control político para abordar esta problemática. Disminuir la creciente deforestación en el país es la principal preocupación manifestada durante el debate de control político, citado por los senadores Guillermo García Realpe, Maritza Martínez, Carlos Felipe Mejía y al que asistieron representantes del gobierno como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano. Esta semana en la Comisión Quinta del Senado llevamos a cabo un debate de control político sobre el problema de la deforestación en Colombia. El objetivo central era posicionar este tema de la deforestación en Colombia como uno de los problemas principales en la medida que hoy está la temática de los cultivos ilícitos o el tema de orden público, para que todo el sector público, nacional, regional y local y el sector privado y la sociedad colombiana en Colombia entendamos que debemos afrontar con una actitud estructural y de mucho compromiso. Hay muchas normas constitucionales, legales, muchos decretos, muchas resoluciones, muchos protocolos, muchos acuerdos, pero al final de la tarde muy pocos resultados. Estamos ya bordeando para el año 19 300 mil hectáreas de deforestación en Colombia, fundamentalmente en la Amazonía colombiana. Se trazará una ruta entonces de lucha frontal contra la deforestación y otro tipo de crímenes ambientales. Finalmente, el senador Guillermo García Realpe anunció un seguimiento a las misiones de la Fuerza Pública y de los ministerios contra este fenómeno para hacer una lucha frontal e integral y solucionar los problemas sociales inmersos en este tema.